Continuando con las flipantes aventuras de las dragonas suculentas El padre del Shota le encarga a Kobayashi que acompaña a su hijo al examen de magos Justo en su día libre Y bueno, como es su jefe no le queda de otra Asisten y se cruzan con William Un rabiantapelotas que lo único que hace es joder al Shota Pero este ni caso le hace Pero hay que comprenderlo Está celoso de que este mocoso tenga como asistente a la grandota de Lukua Eso y que el apellido de Shota es muy grande entre los magos Bueno, inicia el examen y resulta que el padre del Shota inscribió a Kobayashi Recuerden que la empresa donde ella trabaja utiliza la magia como lenguaje de programación Obviamente sin saberlo Primero el examen escrito El cual sorprendentemente Kobayashi quedó primera Y el Shota en octava posición Luego estaría el examen práctico En el cual tienen que subir a una montaña Y una vez más Kobayashi quedó en primer lugar Gracias a Toru Todos los demás magos empiezan a desafiarla Pero ella los rechaza Usualmente eso no es aceptable Ya que estarías desprestigiando tu nombre Pero a ella le valen madres El hijo de fruta de William una vez más vuelve a joder al Shota Desafiándolo a un duelo Pero este desgraciado hizo algo que nunca debió hacer El infeliz insultó a Lukoa Imbécil Y madre mía el Shota se emputó y lo derrotó fácilmente a la escoria esta Hola Oni carnales Bienvenido ¿Cómo están? Yo soy Woody y este es el resumen de Kobayashi-san Chino My Dragon Temporada 3 En unos minutos Bueno, como ya sabrás existen 3 facciones de dragones ¿De qué facción es Kana? Resulta que ella todavía no sabe a qué facción unirse Es más, quiere crear su propia facción La poderosísima facción de las lolis Respaldada por la ONU y el FBI La facción de Kana El detalle es que las nuevas facciones Son las primeras en ser destruidas por otras facciones Así que no le queda de otra que elegir una de las facciones ya establecidas Toru trata de convencerla que se una al caos Elma también hace lo mismo Quiere que se una a la armonía Ambas tienen sus pros y sus contras Al final termina uniéndose con la más pechugona O eso es lo que yo hubiera hecho La pequeña Kana le pregunta a Iruro Y ella le dice que lo mejor es que no escoja todavía También le preguntó a Lukoa y le dio la misma respuesta Pero le sugerió que primero hable con su padre ¿Y se acuerdan que ella fue exiliada por una travesura? La travesura era que rompió una esfera muy importante Pero su padre ni la había regañado Ya que los dragones no tienen ese sentimiento paternal Ella simplemente fue exiliada Al final le preguntó a Saikawa Y esta loquilla en vez de hacer lo que siempre sabe hacer Manosear a Kana Le dice que pase lo que pase Ella estará a su lado Y la pequeña Kana se puso a llorar de la emoción Oye antes de que continúes No seas mamón Suscríbete Si lo haces te haré una galletita Ok dos galletitas Pero por favor suscríbete Que no es tan difícil Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo Y listo Más adelante La borracha de Kobayashi Se había pasado de copas Una vez más Hasta el punto de que tuvieron que traerla cargándola Y Toru la empezó a regañar Y esta loquilla Quería aprovecharse de la dragona Con la vieja confiable Estaba muy feliz Pensando en que te vería después Toru Se podría decir Que tomé por ti Pero esta vez No le funcionó Y tendrá que dejar de beber Por una semana Algo que es una Completa tormenta para ella Pero con la ayuda de Lukoa Quien recuerden que antes También era una alcohólica Hasta el punto de ser exiliada De su país Kobayashi lo logró Una semana sin tomar Todo gracias a que ahora su vida Ya no es tan estresante como antes Pero aún así Esta borracha Volverá lo mismo Y se encontró en el camino Con este grandote Y se pusieron a tomar sake Si lo típico Tomar con el primer pendejo Con el que te encuentres en la calle Y terminar sin órganos Resulta que este grandote Es Kimun Kamui El padre de Kana Y viene por ella No porque la extrañe Sino que quiere que pelee Junto con ellos ¿Recuerdas la esfera Que rompió esta pequeña? Era una esfera del dragón Y no No concede deseos Sino que es una esfera Muy especial La cual te da Más poder Demasiado poder Y como Kana la rompió Existe la posibilidad De que todo ese poder Se le haya transmitido Es por eso Que la quieren de vuelta Para que se una a ellos En esta guerra Kobayashi se emputa Porque en ningún momento Este bastardo Se preocupó por su hija Y le deja bien claro Que no dejará que se vaya Toru la respalda Y esto está a punto De irse al carajo Pero existe una posibilidad Para que no se la lleven Es que simplemente Le extraigan ese poder En ese momento Aparece Kana Y dice que lo hará Pero que por favor La felicite Esta pequeña Lo único que quiere Es la atención de su padre Pero este desgraciado No lo hará Dice que es su culpa Y tiene que hacerlo De todas formas Ellos volverán más adelante Para la extracción Kana está enojada Y empieza a tragar Más que Ibai En Nochebuena Y eso es Mucho que decir Mientras que Iruru y Toru Conversan sobre Lo muy sospechoso Que era Azat El asistente de Kimun Por otra parte Kobayashi está pensando Sobre qué debe hacer Por Kana Y Takiya le dice Que podría convertirse En un padre para ella Ya que el otro No quiere hacerlo Pero porque Shingaos No podría ser la madre Bueno También Pero más da Como padre Está planita Pobrecita Pero yo si le doy Qué chuchas ¿Qué dijiste? Nada No dije nada Kobayashi y Kana Se van al parque La pequeña le dice Que no le importa A su padre Lo más importante Son las personas Que la ayudan Y están ahí Para ella Lo que la atrajo Hacia los humanos Es el calor Que transmiten Y a su lado Nunca más Sintió frío Mientras Kana Está transmitiendo La energía A cierta esfera Kobayashi Está buscando Una forma De ayudarla Lo que necesita Es poder Fuerza Ya que es una simple humana Y en varias ocasiones Si no hubiera sido Por la ayuda de Toru Ella ya estaría muerta En ese momento Aparece el padre Del Shota Y le ofrece Enseñarle sobre la magia Recuerda que Kobayashi De por sí Ya tiene el conocimiento Pero no puede Aplicarlo todavía El detalle Es que para aprender magia Demora mucho tiempo Y existe la posibilidad De que abandone Su humanidad Aún así Siempre existe Un plan B Un hechizo Que ayuda a defenderte Y atacar Pero con ciertos sacrificios Kobayashi está decidida Y le entregan Este libro de magia Por lo pronto Le enviarán una carta A Kimon Donde le dicen Que ya están Transfiriendo la energía Y que no esté chingando Más bien Son más quejas Por lo mal padre Que es Pero a este No le importa Y lo único Que le interesa Es la esfera Y el sabor Del sake Aún así Estuvieron mandándose Varias cartas Ellas quejándose Y este viejo Borracho Hablando del sake Lo bueno Es que de cierta forma Están empezando A comprenderse Más o menos De pronto Llega Iruru Toda lastimada Ella fue a espiar A Azat Este desgraciado Está conspirando En contra de los dragones Haciéndose pasar Por un agente doble Primero le sugiera A Kimon Iniciar el enfrentamiento Con Lumers Quien es el líder De una parte De la facción De la armonía Momento después Viaja hacia el otro lado Reuniéndose con Lumers Y le dice Básicamente lo mismo Alimentando el odio Entre los dos bandos Diciéndole que Kimon Está torturando A muerte A todos los humanos Y cuanto antes Tienen que Detenerlo Gracias a este desgraciado Una gran guerra Entre los dragones Está a punto de iniciar La facción del caos Y la facción de la armonía Una vez más Se enfrentarán Iruru cuando estaba A punto de regresar Fue descubierta Azat es un mago Muy habilidoso Con distintos trucos Bajo la manga Él odia a los dragones Porque son simplemente Unas bestias Que merecen morir Y hará todo lo posible Para exterminarlos Es por eso Que crea conflictos Entre ellos Iruru de milagro Logra escapar Pero recibiendo Una gran cantidad De daño Pero ahora ¿Qué carajos harán ellas? Se supone Que son unas marginadas Y ahora no tienen Nada que ver Con ese mundo Pero no Nada de eso Toru está más que motivada En acabar con el enemigo Y ponerle fin A esta guerra Primero quiere exterminar A Azat Eso sería lo más fácil Lo malo Es que no le gusta A Kobayashi Iruru dice Iruru dice Que no es necesario Que se entrometan Ya que dejaron De pertenecer A ese mundo Pero algo Se le metió A Kobayashi Que sí o sí Quiere ayudar A los dragones Toru no sabe Qué hacer Ahora que Kobayashi Quiere detener Esta guerra Lo más probable Es que termine lastimada Tal vez Pueda que hasta muera Y Fafnir Le ayuda a entender Que lo único Que tiene que hacer Es fortalecerse Para protegerla Es más Por alguna extraña razón Es más fuerte Que antes Y le partió El trasero A Fafnir Ok Es momento De elaborar Un plan Para detener A los dragones Lo malo Es que Kana Desapareció Su padre Le había escrito Una carta Diciendo Que la necesitan Sin su ayuda Morirán Una gran cantidad De dragones Cuando todo esto Acabe La tratará Como a una hija Kana no lo pensó Dos veces Y fue tras su padre En el camino Se encontró Con Saikawa Y se despide De ella Obviamente Esta mocosa No quiere dejarla ir Pero terminan Separándose Kana llegó Y resulta Que su padre No había escrito Esta carta Sino que fue Asad Y empieza A burlarse De ella Él tiene Sus motivos Los dragones Habían acabado Con toda su familia Y lo que busca Es venganza Pero Kana No es tan pendeja Como parece Ella ya lo sabía Y dice que lo detendrá Hará que su padre Actúe como tal Y regresará Con Kobayashi Y las demás Ellos se enfrentan Y lastimosamente Kana Terminó perdiendo La esfera del dragón Mientras tanto Kobayashi Y Toru Vienen en camino Hiru Se quedó A cuidar la casa Ya que actualmente Está muy débil Kobayashi Está dispuesta A dar su vida Pero para su mala suerte Asad modificó El portal Y ellas terminaron En medio De ambos ejércitos Si La guerra Está a punto De comenzar Solamente falta Que los líderes Den la señal Bueno No les queda De otra Que improvisar Y Kobayashi Les dice Que todo esto Es un engaño De Asad Él estuvo Manipulándolos Todo este tiempo Los dragones Empiezan a dudar Y cuestionar Si lo que dice Esta humana Es verdad Pero la facción De la armonía Confía demasiado En Asad Y no le creen Es donde ella Por fin utiliza Su magia Si Ahora es una Maldita maga Quien lo diría Se comunica con Kana Y esta pequeña Había grabado Toda la conversación Que tuvo con Asad Kobayashi Se lo hace escuchar A los dragones Y estos Por fin entienden Lo tan pendejos Que fueron Asad Fue desenmascarado Pero no es suficiente Este desgraciado Está a punto De matar a Kana Kimun logra evitarlo Y le da Semejante golpe Aún así Le queda La esfera del dragón Con la cual Pudo activar Un hechizo Muy poderoso Ahora los dragones De los cuales Conoce la esencia De su magia Están bajo su control Básicamente Todos los dragones Que conoce Si Kimun y Lubners Y una gran cantidad De las facciones Están bajo su control Cuando todo Está a punto De irse al carajo Aparecen Elma Y Fafnir Ellos se encargarán De estos dragones Mientras que Toru y Kobayashi Irán a ayudar a Kana Espera 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 Solamente ellos dos Se enfrentarán Con una gran cantidad De dragones Ah si Están bien pinches Rotos Bueno Kana está a punto De morir Pero llega Kobayashi Y Toru Para salvarla El enfrentamiento Decisivo Inicia Toru se enfrenta Contra Kimun Y están muy igualados Mientras que Kobayashi Utilizará aquel hechizo Que le enseñó El padre del Shota Una magia muy poderosa Que le saca Maná del culo O no se De donde carajo Saca tanto poder Que el mismo Asad se sorprende Toru y Kana También le ayudan A juntar más energía Y de una manera Muy épica Se teletransportan Y le lanzan Toda esa gran cantidad De poder Kimun Fue derrotado Y nada más Y nada menos Que por Kobayashi ¿Quién dice que las planas No sirven para nada? Tú Cállate Miren nada más Todo el potencial Que tiene Kimun Y tratará de ser Un padre Para Kana Ella lo abraza Y empieza a llorar De la emoción De que por fin Su padre Entendió su sufrimiento A medias Pero lo entendió ¿Y qué Shingaos Pasó con Asad? Este desgraciado Está escapando Pero es detenido Por Lukoa Ella todo este tiempo Se vino preguntando Si es correcto No hacer nada Pero aparece Toru Y le parte el hocico A Asad Le quita la esfera Del dragón Y le dice Que ojalá algún día Encuentre una persona Como Kobayashi Y le ayuda a curar Sus heridas De esa forma Terminó esta guerra Los dragones volvieron A la normalidad Es más Elma y Fafnir Los habían hecho mierda Unos completos Conches humares Oye Ya sé que te estoy Molestando demasiado Pero por favor Puedes seguirme en Twitch Que en ahí Hago un chingo De pendejadas Y estoy seguro Que te divertirás Está bien Te daré Tres galletitas Pero por favor Sígueme en Twitch Gracias Bueno Es momento de que regresen La loca de Saikawa Está que chilla y chilla Grita y grita Pensamo cosa Pidiendo que regresen A Kana Pero no se podrá Ella estará con su padre Sí Le valió madres El cariño Que le habían dado En este mundo En Che Loli Malagradecida Bueno No Su padre le dijo Que haga lo que quiera Él siempre estará aquí Y de vez en cuando Tratará de visitarla Y esta loca Frentona La abraza Con mucho Pero muchísimo cariño Tijeritas de las buenas Papá ¿Qué dijiste? Nada No dije nada Las flipantes aventuras De las dragonas suculentas Aún continúa Y la siguiente parte Es muy Pero muy suculenta Pero como algunos de ustedes Ya sabrán Tengo muchos problemas Con YouTube Así que no sé Si puede hacerlo Pero si llegamos A los 20 mil me gustas Y 1500 comentarios Me arriesgo Y lo hago Espero y comprendas Y por favor Sígueme en Twitch Dale me gusta Comenta y comparte Para que el mamón de YouTube Recomiende este video Que tengas un espléndido día Y hasta la próxima ¡Suscríbete!